Y arrancamos este segundo bloque de RG al Día, novena temporada por la pantalla de la Televisión Pública Fugini. Ya le damos la bienvenida a nuestros invitados de la mañana. La vamos a presentar a ella, Mariana Medrano, referente de la Fundación OSDE, y a Guillermo Cuadri, director musical. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Buen día, Nacho. Bueno, vamos a hacer un repaso general de todo lo que es la agenda de conciertos programada para el día viernes, sábado y domingo. Arrancamos en orden cronológico este viernes, 16 de noviembre a las 20 horas, en el auditorio de OSDE se va a estar desarrollando un concierto didáctico. Cuéntenos acerca un poquito de este evento. Bueno, el concierto didáctico va a estar a cargo de Cecilia Candia, que es una persona que viene de Buenos Aires, nos visita, traída por la Fundación OSDE. Esa se dedica a los aerófonos, así que va a traer ófonos antiguos, medievales y de otros periodos. Y va a hacer proyecciones también. Y vamos a hacer como un lanzamiento, como un anticipo de los conciertos que vienen a continuación. Así que va a haber muchos instrumentos antiguos, muchos muy raros. Algunos nosotros mismos no los conocemos. Los vamos a conocer ahora cuando los traiga Cecilia. Y bueno, esto está organizado por la Fundación Villarregia 7 y la Fundación OSDE. Eso está bueno destacarlo, ¿no? Sí, y conseguimos una buena asociación después de mucho diálogo. Y bueno, Mariana, ¿cómo, claro, desde la Fundación, cómo es la participación para que se realicen, para que se lleven a cabo este tipo de eventos musicales que hacen referencia al arte? Al arte, sí. Sí, la verdad que la Fundación apoya hace muchísimos años, 25, 26 años, desde el grupo OSDE, a actividades culturales, educativas. Y esta, la verdad, que ensambla un poquito el arte y la educación. Hace años que venimos trabajando con Guillermo, este creo que es el cuarto año que estamos tratando de participar y acompañarlos en algo. Con propuestas muy interesantes, ¿no? Y variadas. Tenemos de todo, desde salud, capacitaciones para médicos, educativas, culturales, arte, música. Y la verdad que esta fue una propuesta que surgió así como un poquito de ensamble. La verdad que el año fue bastante duro a nivel económico para todos, entonces también para apoyar al arte, pero nunca evitamos hacerlo, ¿no? Tratamos de siempre estar ahí acompañando. Aparte, además, hablando, ya que mencionabas, la parte económica, ¿no? La complicada situación a nivel nacional, este evento es gratuito. Es gratuito. Exacto. Nosotros, por suerte, tenemos empresas que nos acompañan, que durante todo el año hacen su aporte económico para poder hacer durante todo el año distintas actividades. Y ese es el aporte y cómo se solventa, se sustenta, perdón, la fundación A2D y poder hacer este tipo de conexiones con Vía Regia y con Guillermo y sus alumnos para poder hacer este tipo de actividades. Y me imagino que, bueno, llevan varios años trabajando juntos, pero ya se siguen pensando proyectos a futuro, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo. Todo el tiempo, siempre como queremos sumar un poquito más. Y la verdad que ahora que venga Cecilia y otros músicos también del norte y sobre todo de Buenos Aires o de Rosario, hace que sea un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque, bueno, justo siempre tenés alguna trabita ahí, pero por suerte logramos hacer de a poquito grandes cosas. La verdad que la presentación de este viernes va a ser algo sorprendente porque es un concierto didáctico, va a estar dividido en dos escenarios. ¿Qué significa para que la gente entienda el concepto, no? ¿Concierto didáctico a qué hace referencia? Bueno, el concepto didáctico hace referencia a la posibilidad de mostrar obras que están en construcción, pero mostrarlas, digamos, mostrar el proceso de construcción de estas obras. Bueno, ¿cómo se combina este violín con esto? ¿Y por qué este violín está trabajando de esta manera con este cantante que hace esta otra cosa? Y vamos a escuchar esto y ahora podemos escuchar esto otro con tal otro elemento que se agrega. Entonces es como que el público vaya metiéndose en la intrincada textura de la música y entendiendo, digamos, todas sus partes y cómo están ensambladas. Muy enriquecedor, ¿no? Todo esto. Sí, para todos. Para la persona. Para todos. Para los que estamos estudiando también. Porque ahora, por ejemplo, Cecilia Candia va a ser la coordinadora, pero hay muchos otros músicos buenísimos que van a estar en ese momento. Ella nos va a coordinar a todos y ahí, digamos, va a haber un ensamble de cuerdas con flauta, con oboe, va a estar, digamos, llegó una cantante que también los aportes que trae cada uno sobre la interpretación y la visión de una obra es, yo diría que es un lujo. Porque es como un gran simposio donde todos aprendemos. Mariana, recordanos, por favor, este concierto didáctico, ¿cuándo y dónde se va a estar realizando? Este viernes 16 a las 20 horas en el Salón Auditorio de OSDE. Las inscripciones las pueden hacer en OSDE mismo, acercarse a la CR 544. Vía telefónica 426-700-109 o por mail a fundación-delmedio-tierradelfuego-fundacionosde.com.ar Bien, excelente. Pero también, por otro lado, Guillermo, hay otras actividades programadas para el día sábado y para el día domingo. Nos concentramos ahora en la del día del sábado. Misa navideña del compositor, lo voy a tratar de pronunciar correctamente, ustedes me dicen si me equivoco o no. Bueno, misa navideña del compositor francés Marc Antoine Charpentier. Ah, bueno, tremendo. Bueno, un compositor del año 1694, ¿no? 1690, sí. Bueno, esta misa navideña que se va a estar desarrollando en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, aquí en nuestra ciudad. Exacto, es la parroquia del Padre Walter, que siempre nos recibe bien. A pesar de que no le dejamos todos los bancos bien ordenados todas las veces, esta vez vamos a superarnos, vamos a ordenarle todos los bancos bien. Sí, va a ser allí, en esta prefectura naval 499, en esta parroquia. Ahí sí, es la versión integral y es la primera audición para la provincia de Tierra del Fuego de esta obra integral que escribió este compositor basándose en villancicos tradicionales de la época que se cantaban en la calle. Bueno, él los combinó, villancicos son canciones de Navidad, él las combinó para ponerlas dentro de lo que sería la liturgia y creó cinco o seis números instrumentales y vocales, o sea, esto es para orquesta, de cámara, solistas y coro. El coro está conformado por niños, jóvenes y adultos de la comunidad que se forman en distintos espacios. Y viene incluso gente de Ushuaia a cantar, cantantes de Ushuaia, instrumentistas de Ushuaia, que se unen a los que vienen de Buenos Aires y a los que estamos trabajando acá. Y realmente ayer estábamos en un ensayo y yo decía, qué lujo, porque los chicos están muy bien preparados, tienen mucha flexibilidad, el nivel educativo que estamos consiguiendo es realmente... Yo viví en Rosario y trabajé con Cristian Hernández Larguía, en grandes conjuntos de la ciudad de Rosario. Y yo creo que a esa edad no había chicos que tuvieran oportunidades así. Entonces me parece que es un lujo para la provincia tener esta oportunidad, pero también tener los espacios educativos que durante 20 años, porque hay algunos en los que estoy trabajando desde hace 20 años, otros menos, están brindando la posibilidad de formarse a todos estos chicos. Y que es maravilloso verlos. Aparte lo bueno, que se vuelquen a estas ramas del arte tan interesantes. Totalmente, porque ahí hasta las neurociencias te dicen que las conexiones neuronales se multiplican, que después los chicos tienen mejor rendimiento en cualquier materia que desarrollen, que tienen mayor capacidad de concentración. Está todo lo social, está el trabajo en equipo, están miles de hábitos que después repercuten en la formación de buenos ciudadanos. Y bueno, es educación, básicamente. Este concierto que se va a estar desarrollando el día sábado en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús se va a realizar a las 21 horas. Bueno, organizada por la Fundación Vía Regia 7. Así que eso también lo vamos a recalcar. Es con entrada libre, pero con una colaboración voluntaria. Así que las personas pueden colaborar con algo mínimo, pero colaborar, por favor. Y bueno, el día domingo, ya para finalizar con este cronograma, también se va a replicar esta misa navideña del mismo autor en la Escuela Experimental Los Cauquenes, aquí en nuestra ciudad. Exactamente. Ahí ya no participa ninguna ONG. Es solamente una iniciativa propia de la escuela. Y va a combinar el carácter didáctico de lo que se hizo con la Fundación OSDE con el carácter de concierto que vamos a tener en la iglesia. Y vamos a tener algo, me parece muy interesante, para todos los que quieran interiorizarse, vamos a pasar la obra completa, pero va a haber algunas instancias de trabajo didáctico también. ¿Cuándo y dónde se va a estar realizando? Bueno, esto es a las 18.45 está citado el público. Y a las 19.00 el domingo vamos a comenzar. Esto es en la Escuela Los Cauquenes, que está en Díaz Char y Garibaldi Jonte. Algunos la conocen como Escuela Experimental de Chacra 4. O sea, la calle Marambio al fondo, ahí te encontrás con la escuela. Ahí está, con la institución. Que tiene el techo azul. Bueno, eso va a ser entonces a las 7 menos cuarto de la tarde, el día domingo. Bien, excelentes propuestas entonces en cuanto a conciertos y actividades musicales en nuestra ciudad, arrancando el día viernes en el Auditorio OSDE y finalizando el día domingo en la Escuela Experimental de Los Cauquenes. Exacto. Bien, buenísimo. Muchísimas gracias. Gracias a vos. De verdad, también gracias por ofrecerle este tipo de actividades a nuestra comunidad. Al contrario, gracias a ustedes. Nosotros hacemos una pausa y enseguida volvemos con más Cerreja al Día. No te vayas. 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 ¡Gracias!